Pues buenas tardes a todos, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso vamos a analizar las notas del parche de 1.29 de Europa en el Series 4, que ya sabéis que es contenido gratuito y que se lanza mañana. Entendemos en torno a las 3 de la tarde, ¿vale? Hora española, como muy tarde es 7 de la tarde, suelen ser la hora en la que se lanza ese tipo de contenidos, pero obviamente podría ser antes o más tarde, no está anunciada la fecha asegurada. Pero antes de nada, quiero echarle un vistazo al último diario de desarrollo de Imperator Rome, de forma muy muy rápida, es un diario muy breve, que simplemente hace referencia a novedades visuales que tenemos dentro del juego. ¿Vale? Así que las vamos a mirar ahora, deciros que no se ha anunciado fecha de lanzamiento del parche 1.2, que bueno, llegamos esperándolo como agua de mayo, pero bueno, que obviamente no puede quedar mucho, ¿no? Porque tenemos que entender que el lunes que viene no, que es día 23, pero el lunes siguiente, que es día 30, ya acaba el mes y dijeron que iba a salir en septiembre y bueno, que de septiembre queda bastante, bastante poquito, ¿no? Queda básicamente dos semanas y todavía no tiene fecha de lanzamiento, así que esperemos que salga más tarde que temprano. En fin, es muy sencillito, podemos ir echándole un vistazo simplemente de forma visual, voy a moveros por aquí un poco la imagen, bueno, hay parte que tapa mi cara y tal, como es lógico, pero bueno, aquí teníamos la interfaz previa de las provincias y si giramos aquí tenemos un poco la nueva que, bueno, básicamente nos permite ver los nuevos edificios, nuevos datos como la comida, recordad que se introduce, así como los movimientos migratorios, el porcentaje de felicidad de la población, la religión y los tipos de población, así que muy, muy interesante este cambio, muy, muy necesario también. De hecho creo que voy a hacer esto un poco más pequeño, vale, creo que así se ve mejor. Bueno, poquito de decir con los tipos de edificio, pues antes teníamos cuatro distintos que se iban ampliando de un solo botón, pues ahora tenemos los nuevos tipos de edificio que van a depender del tipo de territorio en el que estemos jugando, como no, y bueno, vamos a poder ampliarlos y reducirlos, si es una ciudad pues hay más cantidad de edificios, hemos hablado de los nuevos edificios en otros vídeos, así que tampoco voy a insistir mucho más en eso. Dicho lo cual, había un mod super popular, que básicamente lo que hacía era nerfear un poco la niebla, la niebla que hay dentro del juego visual, que era muy fuerte, bueno, pues la han reducido, así que ese mod supongo que ya no tendrá mucha más razón de ser, así que F en el chat por el mod de la niebla, y que bueno, básicamente a nivel visual, una vez tengamos el siguiente parche instalado, pues ya podremos gozar de una niebla más reducida, menos espesa. También vamos a observar de forma visual como de cantidad de civilización hay en una provincia o en otra, es decir, si son provincias menos civilizadas, pues habrá menos edificios, menos cantidad de terrenos desarrollados, menos estructuras de diferentes tipos, etc. Por último nos hablan de Un Mundo Vivo, que bueno, esto ya estaba presente en el 1.1, que son básicamente las maravillas, los volcanes y las tormentas, pues que a nivel visual son bastante chulos, que estén dentro del juego, bueno, nos recuerdan aquí que están dentro del juego, y por último nos indican que ahora en los puertos va a haber siempre presente esgaviotas, indicando que son zonas en las que hay puertos, dicen que históricamente construir un puerto era algo muy difícil, y que solo realizaron grandes obras de infraestructura a los romanos, y que en ese aspecto, pues aquellas provincias en las que haya puerto, recordad que están prefijados en el juego, aquellas provincias en las que haya puerto y que no sean propiedad de nadie, pues igualmente aparecerán en esas provincias unas gaviotas, indicando que si colonizamos o nos hacemos con nuestra provincia, en esa localización podría haber un puerto. Y esto es todo, dicen que está ardiendo un deseo de contarnos en los próximos diarios de desarrollo, pues más cosillas que tienen preparadas, pero esto es todo por este diario de desarrollo. Y como era así pequeñito, pues he dicho, vamos a meterlo a modo de preludio en este vídeo del EU4, que tampoco va a ser tan largo realmente, y bueno, así le echáis un vistazo, que sepáis eso, que está más cerca que nunca el parche 1.2, pero seguimos sin tener fecha de lanzamiento. Dicho lo cual, vamos a saltar ya a la actualización de Manchu, y recordad que todo esto es contenido gratuito, va a estar disponible mañana para todo el mundo que tenga Europolens Series 4 en su posesión, y simplemente van a tener que actualizar el juego. Y antes de nada, deciros a modo bastante importante, que es que el sistema de los mods va a cambiar un poco para EU4, para todos aquellos que utilicéis mods normalmente en vuestras partidas, pues es importante que tengáis esto en cuenta, porque ahora los mods se instalan en una carpeta distinta. No es que cambie mucho, ¿vale? Y de hecho, ahora el launcher los nuevos mods los instalará automáticamente en otra carpeta, pero para los nuevos, pues deciros eso, que la ruta cambia y que hay que borrar una carpeta, ¿vale? En cualquier caso, yo lo que os recomendaría sería que desinstaléis los mods, esperéis a que los actualicen en la nueva versión y los descarguéis entonces, ¿vale? Porque así os ahorráis todo tipo de problemas, pero en cualquier caso, aquí hay un hilo de la cuenta de Twitter de Europolens Series en la que explica un poco lo que pasa, ¿vale? Recordad que hay un nuevo launcher, y que es muy chulo visualmente, y que, bueno, cambia también la localización de los mods, por suerte o por desgracia, pero bueno, supongo que será para mejor. En fin, ¿cuáles son los highlights de este parche? Un mapa del nordeste asiático más detallado, se ha reequilibrado el imperio de China, nuevas misiones para Japón, Corea, Mongolia y, bueno, los mongoles y los manchurianos, o como demonios se diga eso, nuevos eventos y contenido detallando las luchas internas de Corea. Creo que el parche es más interesante que esto, obviamente, así que yo no me quedaría solo con estos highlights, pero igualmente está bien tenerlos en cuenta. En fin, vamos con las notas del parche, obviamente, no vamos a leerlas enteras, pero vamos a intentar rescatar un poquito lo más importante, ¿vale? Empezar recordándoos, pues, como dice por aquí, que el juego a partir de ahora va a estar hecho en 64 bits, eso significa que los requisitos mínimos para jugar al juego han cambiado, así que ahora nos va a pedir mínimo Windows 7 con 64 bits, Ubuntu o el macOS Sierra 10.2. F por la gente que jugaba en Windows XP, yo llegué a jugar al EU4 en Windows XP, y supongo que todos, así que, bueno, ya no se puede jugar a EU4 en Windows XP. Pero, bueno, lo importante, por supuesto, son estas características. Dicen, nuevas ideas nacionales para los oirads, el canato mongol y chagatai. Se han añadido un árbol de misiones de Corea con 27 misiones en total. Se ha añadido una cadena de crisis de los TUMU para Oirad, y mi ingesta me parece bastante interesante. Dice, si Oirad consigue capturar al emperador y ganar el asedio de Beijing, pueden forzar la rendición del norte de China, que supongo que se unirá a sus fronteras, ¿no? Dice, se ha añadido un árbol de misión para los mongoles, disponible para todos los países con culturas primarias de Mongolia, Char, Calca o Oirad. 15 misiones disponibles para todo el mundo, y una es única de los Oirads. Se han añadido nuevos eventos de Corea, sobre los alzamientos de los campesinos y la lucha de facciones. Se ha hecho un rework de la purga de los Literati, y te dejan escoger quién purgar. Bueno, esto lo vimos en el último diario de desarrollar, así que supongo que no nos sorprende a nadie. Se ha añadido un nuevo evento, los Zugars, que añade cores del país de Zugar, o Zugar, como se diga, al norte y el sur de Zugaria. Sí, Oirad tiene menos de 10 ciudades en 1600. Esperemos que sepáis, en el caso de estar jugando con Oirad, suena interesante, ¿vale? Esperemos que el evento te permita empezar a jugar directamente con Oirad, ¿no? De modo que en una Iron Man se pueda hacer. Igualmente puede que no aparezca, ¿no? Bueno, añadidas dos nuevas startups, dos nuevas bookmarks, creo que se refiere a eso, para los yurchen y los mongoles, que supongo que darán más información al respecto del contexto histórico en el que se halla en el 1444. O quizá las fechas sean un poco más tardías, pero no lo que no hay en cualquier caso, pero bueno. Ahora los administradores pueden ser observadores en los juegos de multijugador. Bueno, pienso que esto será interesante para Arthur, pero no sé si eres el host de la Scrum Campaign y esas cosas. La fecha de inicio de Ming ahora te da más información sobre los desafíos internos y externos del reino, incluyendo los seguidos más recientes al juego. Porciones del Asia Central y han sido rehechas. Se han añadido ideas para Manchu, Yurchen y King, reemplazando las viejas de Manchu. Y se han añadido nuevas misiones para estos nuevos países, incluyendo 16 misiones para King y haciendo un 23 para el resto. Se ha añadido el desastre de la dinastía Ming, que incluye eventos de la rebelión de Li Shenzhen y la liberación de los tres feudatarios en el sur de China, si el desastre no se gestiona correctamente. Se ha añadido un nuevo inicio para Corea. Se han añadido ideas para Shun, basadas en la rebelión de Li Shenzhen. Se ha añadido un evento de Koxinga. Creo que me he hecho así la bronca porque he pronunciado mal esto el otro día, espero que él lo haya hecho bien ahora. Cuando estos eventos pinten mal para Ming, Koxinga puede huir a Taiwán y reclamar todas las provincias vacías para la nueva nación de Tuning. Interesante esto. Además porque creo que puede ser una nación pirata. De hecho aquí nos dicen que se ha añadido el retorno de la era Wokou para que te permite, bueno, te da la opción de formar una república pirata si tenemos Golden Century activado. Y supongo que mañana va a ser el día en el que me tenga que comprar Golden Century porque en el fondo me molaría probar las repúblicas piratas, pero por otro lado es un deseado que tengo tanta manía que, no sé, también acabaríamos un poco con esos temas, esas temáticas del canal, ¿no? Bueno, dice que ahora Japón tiene un nuevo y único árbol de misiones para todo el mundo, incluidos los Daimios. Daimios, porque me dijisteis que Daimios está mal dicho, Daimios, supongo, no sé. Bueno, han desaparecido los antiguos árboles de misiones y ahora tienen uno único para todos que, bueno, ya vimos que pretendía dar un poco la idea de que si estás jugando como un Daimio puedes llegar más lejos o veas que puedes ganar si sigues ganando más poder, ¿no? Llegas a ser el Shogun, etc. En fin, hay varios cambios de equilibrio, como pueden ser de otra cosa. Por ejemplo, ahora hay dos nuevas personalidades para el emperador de China, que eran Humano, que te daban más mandato celestial mensual. Y Petty, que era algo así como avaricioso, creo, que te hace que pierdas un poco. El Shogun ya no puede usar el mandato, el casus verde de tomar el mandato celestial. Y bueno, que había alguna cosa interesante por ahí. Pero bueno, se ha añadido el mapa cultural al lobby, ¿vale? Eso está interesante. Y bueno, algunos logros han recibido algunos cambios, algunas decisiones, etc. Un montonazo de correcciones de bugs, de hecho. Podemos echar un vistazo por aquí. Pero bueno, lo probaremos mañana, espero que lo probéis vosotros también y compartamos impresiones. Tendremos a este señor de curiosa nariz, las cosas como son. Lo tendremos pronto entre nuestras nuevas pantallas de carga. No puedo esperar para jugar. No sé con quién jugaré. Probablemente en Japón. Pero igualmente no lo sé 100% seguro. En cualquier caso, el streaming será en torno a las 7 de la tarde, espero. Hora española. No sé qué tal será por allí, por Latinoamérica. En fin, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.